Venido a Alemania, venido a Alemania de llegar hace dos días, que llegó de Alemania seis meses que estuvo laburando allá, cada temporada, este hijo de Zamudi, ahí está el Alejandro, en la reservada de la muñeca, arrancó, vamos Alejandro Viejo, ahí está la muñeca, mira qué linda, el báctico, el báctico, el báctico, el báctico, el báctico, el báctico, ahí está Alejandro Zamudi, qué linda la campeleada, la va montando bien, lindo trabajo en el báctico, Alejandro Zamudi, el tiempo de jireteada. Es Alejandro Zamudio, el que vino de Alemania Pero conoce las mañas de las yeguas sin estudio